Quédate con ATV Noticias Cuando mi papá empezó todo esto Venir acá era apartarse del mundo Era solo silencio Hoy ya no es así Desde aquí tengo el mundo en mis manos Vive tu libertad donde sea que estés Con SUBE Nunca estás lejos Sube al satélite Sube al futuro La gestora pública no puede usar los recursos Para otra cosa que no sea el pago de pensiones Y beneficios de la seguridad social A largo plazo Los fondos del sistema integral de pensiones Son autónomos y diversos Se administran de forma independiente De los recursos de la gestora o las AFP Esto garantiza su destino en inversiones Y su manejo adecuado Por lo tanto Estos no pueden ser destinados A gastos operativos o administrativos De la empresa que los administra Todo ese dinero Regresa a los trabajadores En pago de pensiones Y beneficios La gestora es de todos los bolivianos y bolivianas Este operador está bajo la fiscalización y control De la autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros APS Ir al cine center es mucho más que solo ir al cine Es toda una experiencia Regada de deliciosas emociones Aquí lloras Ríes Te asustas Compartes Te emocionas Aquí te encuentras con amores Amigos Familia Pero sobre todo Aquí te encuentras contigo mismo Y esos sueños Que son tan grandes como tú Cine Center Aquí nos vemos Esta es la mejor generación del rock Vuelve a tu vida Los más grandes íconos del rock Las voces principales de toda una historia Juntas por única vez Dave Bickler Survival Frank Cosma Boston Willie Palmer The Romantics Johnny Edwards Foreigner I wanna know what love is Uzotino Quiet Riot Come on Feel my joy Alex Ligowat Santana Y Dave Evans ACDC Santa Cruz 9 de Diciembre Arena Sonilum La Paz 10 de Diciembre Teatro Al Aire Libre Compra tus entradas en Pazla en Bolivia Bienvenidos a Cielo Mall Centro Comercial Es cerca Tiene fácil acceso desde cualquier lugar de la ciudad Porque está en pleno centro Una infraestructura moderna y linda para toda la familia Shopping Con los servicios y las marcas más importantes que esperabas Gastronomía Disfruta de la oferta variada del patio de comidas, cafés y restaurantes Entretenimiento Para chicos y grandes Pasarás las mejores tardes con los amigos Centro Médico Completo y con todas las comodidades Oficinas corporativas Amplios parqueos Ahora en el alto Cielo Mall Es para todos Yay La expresión con sentido Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATV Quédate con ATV Noticias En esta Copa Mundial comprueba la máxima cobertura de Monopol Para ello recurrimos al bar para comprobar como cada centímetro de pared está cubierto con Monopol El Dream Team ya está listo para gritar Gol de Monopol Monopol cubre más que las demás